Hola, bienvenidos a nuestro canal Cool Tech. El día de hoy te explicaremos qué es Amazon afiliados y cómo puedes vender a través de este. Es bien sabido que Amazon es una corporación de origen estadounidense dedicada principalmente al comercio digital, con otras vertientes más en plataformas de streaming de música y series, pero lo que más nos importa hoy es cómo influye en el marketing y de qué formas puedes generar ingresos empleando las herramientas que la plataforma tiene para ofrecerte. Empecemos por definir el concepto. ¿Qué es el marketing de afiliación? El marketing de afiliación es una estrategia de marketing que consiste en promocionar productos o servicios de otros a cambio de una comisión. Los afiliados reciben dicha recompensa en el momento en que un visitante realiza una acción, por ejemplo, rellenar un formulario de contacto o realizar una compra en línea. El marketing de afiliados que consiste específicamente en vender se puede describir fácilmente a través de cuatro pasos. Primero, el fabricante lanza un producto y el afiliado lo difunde en los canales donde está su audiencia. Luego, el cliente que ha visto esa recomendación o ese contenido sobre el producto hace clic en el enlace que le lleva a comprarlo. Tras eso, el fabricante recibe el dinero y se rastrea el enlace de venta. De esa manera, la persona que lo promociona puede saber cuántas ventas han sido gracias a su difusión. Por último, el afiliado cobra la comisión pactada entre ambos por las ventas generadas. Puede parecer un método novedoso, pero en realidad este modelo de venta surgió en los años 90. De hecho, fue Amazon quien hizo que fuera posible este servicio para que quien quisiera divulgar los productos disponibles en su tienda online pudiera hacerlo cobrando una comisión un dinero por ello. ¿Cuáles son los tipos de marketing de afiliación? Páginas de nicho. Se trata de páginas diseñadas para publicitar productos específicos a través de la estrategia de contenidos. Por ejemplo, páginas enfocadas a productos de cocina o a muebles. Cashback. El cashback es hacer uso de bases de datos de suscriptores con los que se comparten las comisiones obtenidas por las promociones realizadas. De esta forma, el usuario se dará cuenta de que, comprando a través de tu link, recibirá un descuento del 15%. Afiliación en buscadores. Los afiliados promocionan el producto o servicio gracias a la publicidad online mediante Google Ads. Se posicionan las palabras clave más adecuadas en los motores de búsqueda y esto permite que la promoción llegue a una mayor audiencia o público objetivo. Email marketing. El email marketing también utiliza una lista de suscriptores para promocionar el bien o el servicio a los potenciales clientes. Para ello, es necesario conocer muy bien a los usuarios a los que se quiere llegar y tener clara la segmentación a realizar. Corregistro. El corregistro es el que se realiza en el sector online por parte de los usuarios. Este proporciona sus datos para participar en una promoción determinada. Dicho de otra manera, se trata de una forma para captar leads o clientes potenciales. Redes de afiliación. Las redes de afiliación son directorios, tanto de empresas que ofrecen afiliación como de afiliados que están interesados en hacer marketing de afiliación. Dichos directorios funcionan como un intermediario entre la empresa y los afiliados y facilitan las herramientas necesarias para el seguimiento de la afiliación. ¿Cuál es el proceso de venta de Amazon afiliados? Deberás de seguir los siguientes pasos. Busca productos atractivos y rentables en Amazon. Valida que los productos tengan un interés potencial alto tanto en Google como en Amazon. Busca los productos más aptos para vender en tu sitio web. Escribe contenido llamativo y original hablando sobre esos productos. Genera enlaces especiales hacia ellos. Espera a que tus lectores cliquen en los enlaces y realicen la conversión. También puedes trabajar en aumentar la conversión al máximo usando técnicas más avanzadas que solo esperar. Cuando un usuario compre alguno de los productos de la plataforma, tras haber utilizado uno de tus enlaces de afiliación, Amazon te recompensará con un tanto por ciento de esa venta. El porcentaje varía dependiendo del producto, oscilando entre el 1 y el 10 por ciento. Situémonos en un ejemplo para poder ver la forma en que podamos ganar dinero con afiliados. Supongamos que eres un cocinero y te dedicas a elaborar recetas a través de redes sociales y a través de una página web ofreces tus libros de recetas a tus suscriptores. A través de tus videos te muestras empleando sartenes de una marca específica que permite que tu comida no se quede adherida y se cocine mejor. Hablas bien de la marca y a través de tu página Posties Links de Amazon para que tus suscriptores puedan comprar los productos con un 15 por ciento de descuento adicional, prometiendo la calidad que ofreces en tus recetas. De esta forma, tanto tú como Amazon generan ganancias a través de las compras y los patrocinios, respectivamente. Sin embargo, ten en cuenta que, como todo programa de afiliación, es necesario conseguir que tus usuarios interactúen con los enlaces que les ofreces y que esas interacciones sean constantes. Como en todo emprendimiento, debes de esforzarte mucho, pero ya verás que todo gran esfuerzo siempre se verá bien recompensado. Cooltech, lo más cool de la mercadotecnia.